Este año ha destacado en producciones woke y asimismo se ha reflejado en las taquillas y visualizaciones en forma de pérdida para las empresas. Ya mismo termina el 2022 y quería hacer un recuento de producciones que fueron un total despropósito. Comencemos con Resident Evil de Netflix, donde ya es típico que las atracciones basadas en videojuegos sean un tanto basura, pero qué tal si le agregamos un poco de progre para ver si se arregla. Claro, claro, porque eso siempre ayuda. Suena poco decir que ni los actores habían jugado los videojuegos. Esta serie tiró por la borda la coherencia, el sentido común e hizo un meme de esta franquicia tan exitosa de videojuegos. Desde una actriz bailando una canción de Dua Lipa en una escena en pleno apocalipsis de zombies hasta el western negro todo mal. Lo mejor de esta serie fue cuando terminó y mejor aún cuando se confirmó que no recibirá una segunda temporada. También tenemos a La Mujer Rey y con esta ni siquiera sé por dónde empezar, pues esta película lo tenía todo aparentemente a su favor. Tenía a mujeres afro empoderadas luchando contra colonizadores. Si seguimos la lógica de Hollywood, esta película tenía que ser un éxito rotundo en taquilla, pero podemos ver que no fue el caso. Por más que sigan artículos saliendo diciendo que esta película fue un éxito, que fue la número uno por tanto tiempo, qué sé yo, fue la número uno en el peor fin de semana que Hollywood ha tenido en los últimos 40 años. Gran éxito. La tratan de empujar para premios y demás, pero todos sabemos que esos premios significan absolutamente nada en este punto. El backlash de la gente fue fuerte con esta propiedad, pues hasta tuvieron que cambiar el marqueteo. Se estaba vendiendo como una película que estaba basado en hechos de la vida real, pero tuvieron que cambiar ese pequeño emblema de hechos de la vida real a hechos de una versión alternativa de la vida real, porque obviamente nada de esto es como se presenta. Y eso es lo que sucede, señores, que Hollywood está reescribiendo la historia y cambiando la realidad para que se adapte a su ideología política. Y por eso esta película sufrió en taquilla. Y recordemos que la actriz quería vender la falsa noción de que si tú no vas al cine a ver esta película es porque tú quieres apoyar la ideología de que las mujeres morenas no pueden liderar la taquilla a nivel mundial. Esta táctica se ha visto una y otra vez, es donde quieren forzarte a apoyar un producto malo, porque mejor no hacen un buen producto y nosotros lo apoyaremos. Pero no, es más fácil simplemente querer doblarle el brazo a la audiencia y decir dame tu dinero o eres una mala persona. Bueno, está bien, soy una mala persona, me quedo con mi dinero. Black Panther Wakanda Forever. Seré breve en esta, señores, porque esto está claro. Aquí lo que faltó fueron hombres. Es increíble como esta película se volvió un póster feminista donde, como siempre, los hombres fueron puestos a un lado y nerfearon a un Baku. La película sufre grandemente al no tener un protagonista visible y vaya desastrosa presentación que nos dieron de Ironheart, la Mary Sue igual o más poderosa que nuestro querido Tony Stark. La recadoación en taquilla fue mediocre cuando se compara con lo exitosa que fue la primera parte. Esta película dio claros indicios de que no estaría al nivel de la original, pero no se sabía qué tan lejos iba a quedar. Se esperaba que por lo menos llegase a los niveles de Doctor Strange 2 en cuanto a la taquilla, pero terminó quedando más o menos al nivel de Thor Love and Thunder y eso deja claro saber el desastre económico que esta producción fue. The Witcher Blood Origin, lo último que trae Netflix al universo The Witcher. Vaya sorpresa que Siri tenía antepasados de color. ¿A dónde quedó la coherencia? Yo fui uno que puso el primer capítulo y a la mitad me forcé a mirarlo porque me estaba quedando dormido. Podría jurar que esta precuela es uno de los últimos clavos en el ataúd que es este universo The Witcher en Netflix, especialmente luego del partimiento de Henry Cavill en el papel. Es un desastre por donde quiera que se vea. Aún en la página de Rotten Tomatoes, las calificaciones son desastrosas. No solo tiene un mediocre 38% de los críticos, sino que tiene un 8% de la audiencia. Esto es uno de las cosas más bajas que yo he visto en mi vida. Y ahí lo tienen, señores. Eso es lo que está pasando con Netflix, donde se reportó que en este año, por primera vez en una década, comenzaron a perder suscriptores y han demostrado que el gigante de streaming no es infalible. Thor Love and Thunder, definida por su propia protagonista como un film gay, super gay, decían, y el mismo director diciendo We are all weird. Los fans no estuvimos de acuerdo al ver cómo relegaban a Thor a un segundo plano, haciéndolo más débil y ridículo en cuanto a personalidad, y dándole todo el protagonismo a su novia empoderada, a la digna de levantar el martillo. Ya sé que esto sucede en los cómics así, pero ni ahí hubo mucho éxito con esta entrega. Ni Christian Bale pudo salvar la película. En estos últimos días han salido noticias de que Chris Hemsworth no está de acuerdo con el enfoque que se le ha dado a Thor en las últimas entregas, pues está más que claro que han convertido al personaje en un completo payaso. Y hasta los fans se han burlado por el hecho de que Marvel ahora también quiere empujar esta película para que sea nominada a los efectos especiales, lo cual es un chiste en sí, porque Dios mío, hay una cara flotando por ahí que ya eso es un meme. Ms. Marvel, una de las series que supuestamente tiene las mejores críticas dentro del universo de Marvel, pero a la vez ha sido una de las menos vista. Hay canales en YouTube que tienen más visitas que esto, y habiendo tantos superhéroes interesantes y vienen a traernos a Ms. Marvel, come on. Fue una serie aparentemente hecha para los fans del MCU. Querían llegar al público oriental, pero ni siquiera llegó a su casa. Aparte de que también hubo una gran controversia con uno de los actores de esa serie gravísimo en cosas sexuales y todo eso. Es Disney, ¿qué podemos esperar? Lightyear, ideada originalmente como la película que vio Andy en los cines y que causó que comprara el juguete Boss Lightyear, y creo que se quedó muy lejos de eso. Esta fue uno de los mayores desastres del año. Tuvo un costo de producción de 200 millones de dólares y su recaudación fue mediocre. Recordamos que en la campaña de marqueteo, Chris Evans aprovechó el momento para llamar a los fanáticos dinosaurios. Y es que los productores, en vez de mercadear la película, solo hablaban del famoso beso lésbico. Y claro, hay que ser políticamente correctos, ¿no? Y si no, pues eres un dinosaurio. Cuando la película se estrenó, quedó demostrado que era muy floja en su argumento, que era super aburrida y que contaba con un beso homosexual en una película dirigida para niños, lo cual no fue aceptable para los padres. Viniendo de una franquicia tan popular y tan lucrativa como Toy Story, el que esta película haya quedado tan por debajo de las expectativas, fue un gran golpe para Disney y un gran y claro mensaje que la audiencia mandó. Willow fue otro ejemplo de cómo arruinaron la franquicia a la cual se le tiene cariño. De ser una película que narraba una historia de fantasía y epicidad, donde su protagonista se redimía, a ser un drama adolescente donde se cuenta la historia de un amor lésbico. Pasa lo de siempre. Luego del primer capítulo, la serie se va en caída libre y es que no la salva nadie. Había que desconectar el cerebro, pero de repente aparecen unas vaqueras en medio del bosque. Dios mío, qué fuerte. Es una de esas series que he tratado de cubrir en el canal, pero es tan desastrosa que el costo a mi sanidad es muy alto. Una serie horrible por todos lados y también ha sido repudiada por la fanaticada. Pinocho. Y aquí tengo un dilema, pues la versión de Disney fue una mierda en todos los aspectos, pero la versión de Guillermo del Toro tenía buena animación, por lo menos, aunque super woke. En la versión de Disney destruyeron su propio film animado. Ni los progres estuvieron conformes, ya que decían que la afroada madrina salía muy poco en la película. Saliera muy poco o demasiado. Esta película fue un fracaso total y solo demuestra lo de siempre, que la agenda va primero que la coherencia para esta gente. She-Hulk, una de las favoritas del canal. Y lo que pasa es que esta serie quería que la tratáramos y la tomásemos en serio, pero ni ella misma se respetaba. Cuando todo el mundo comenzó a criticarla por su personaje odioso, su promiscuidad y sus incongruencias en el guión, comenzaron a salir los viejos y confiables ataques que decían que estas reacciones venían de los fans que son machistas y que son misógenos y que no podemos ver una mujer en un rol protagónico y qué sé yo. Recuerden que la showrunner Jessica Gao se enorgullecía por decir que esta es la serie más calentona y cachonga del UCM. Qué coincidencia que cada vez que quieren categorizar estos productos, ya sean o como gay o como calentones o como lo que sea, siempre terminan fracasando. Aunque sí tengo que decir que esta serie tiene mérito al ser la más vista por esperar un personaje invitado. Lamentablemente, cuando apareció The Devil, lo tiraron a la basura por igual. Casi casi terminamos, pero miren quién está aquí, Strange World. Cuando pensamos que este año no podía haber algo peor de lo que pasó con Lightyear, pues viene Strange World a probarnos de que estábamos equivocados. Gente, esta película pasó sin pena ni gloria por los cines. No sé de dónde Disney se le ocurrió la idea de que este film iba a recaudar tanto como Encanto. La primera película animada con un personaje abiertamente gay. ¡Wow! ¡Qué emoción! Hay que ir corriendo a los cines, aparentemente. La película costó alrededor de los 180 millones de dólares, sin contar el marqueteo. Y la película ni siquiera llegó a los 100 millones mundialmente. Este es uno de los desastres más grandes de la historia para Disney. Solamente una película tan costosa como Avatar The Way of the Water podía superar este fracaso, pero no, creo que Avatar The Way of the Water terminará más o menos bien en cuanto a la taquilla. Así que, Strange World, te quedaste con tu posición número uno como el fracaso más grande de este año y posiblemente de la década. Finalmente llegamos a la cereza del pastel con Rings of Power. Esa imagen de Galadriel cabalgando me persigue todas las noches. La serie más costosa de la historia, que usó el nombre de una franquicia tan amada como es El Señor de los Anillos, abrió el camino para lo que fue uno de los años más desastrosos para el género de fantasía. Esta serie, sin duda, para mí fue lo peor que hemos visto en cuanto a entretenimiento. Aunque hay series que tal vez sean objetivamente peor que estas, pero esas series no tienen el nombre de El Señor de los Anillos por medio. Debido al presupuesto, al nombre, a todas las cosas que tenía a su favor que fracasara de esta manera, es algo que pasará a la historia, pues también representa una de las victorias más grandes de la fanaticada. Es un ejemplo de cuando la fanaticada se revuelve en contra de una corporación que solamente quiere pisotear una propiedad amada. Las últimas noticias que han salido es que su equipo de actores se desintegra, que estará más apegada al canon y que tendrá más inclusión en su segunda temporada, aparte de que estará dirigida por un grupo de directoras, todas mujeres. No sé por qué eso es noticia, pero si ellos quieren presentar eso como una virtud, allá ustedes. Yo solo sé que cuando se estrene esa segunda temporada, bueno, hay que prepararse los dedos porque vamos a seguir comiendo. Estos ejemplos y muchos otros son los que han convertido el 2022 en uno de los peores años para la industria. Ha sido un desastre no solo en cuanto a lo ideológico que se ha traducido en malos productos, pero también a lo económico, pues las personas comenzaron a hablar con sus calteras. Lo extraño de todo es que estoy seguro que Hollywood no aprenderá de los fracasos de este año, sino que continuará empujando su extrema ideología. Buscarán mil y una excusa, pues todo tiene que ver con su gigantesco orgullo. Hollywood siempre aprende las lesiones equivocadas. Piensen en lo que dijo James Cameron hablando sobre el fracaso de Terminator Dark Faith. Él se lo atribuye a la edad de Arnold y de Linda Hamilton y no a la horrible decisión creativa de matar a John Connor y reemplazarlo por una no coincidencialmente chica mexicana. Mientras los creadores y la industria rehúsen a ver lo que está mal en frente de sus narices, pues no es mucho lo que podamos esperar. Lo importante aquí es que los fanáticos han sido precisos en cuanto a qué clase de productos queremos ver. Productos de calidad, sin ideología, productos que entretengan, productos fieles al material original, productos que celebren la fanaticada en vez de villanizarlo. Queremos creadores que respeten los personajes que se le han puesto en sus manos. Cuando estas cosas suceden, seremos nosotros los primeros en apoyar estos productos y hablar bien de ellos. Pero mientras tanto, seguiremos a la defensiva diciendo las cosas como son. Y bueno, mi gente, eso es todo lo que tengo que decir con respecto al tema. Espero que te haya gustado el video. Si ese fue el caso, suscríbete para más. Lo voy a dejar hasta aquí. Se despide su amigo y hermano Rudy López. Me quite ya.